Mi vida, la mía y la de mi familia son totalmente transparentes y lo que mi familia y yo podamos tener es producto de trabajo y del esfuerzo honesto. Información en vivo y la vicepresidenta Dina Boluarte se pronunció luego de que el informe de la Contraloría General de la República emitido el 9 de febrero reportara que el sobrino de Boluarte, Jorge Gamarra Boluarte, realizó contrataciones con el Estado para la contratación del Hospital Regional del Cusco valorizado en 170 mil soles. Se le ha consultado exitosa, le preguntó por esto a la vicepresidenta y escuchemos lo que respondió. La abogada, que creo que la abogada no ha fundamentado bien su denuncia constitucional porque los tres puntos que ella está planteando en esa denuncia constitucional no tienen ningún amparo legal. Los contratos que mis sobrinos, hijos de mi hermana puedan tener con el Estado, esos tres puntos que la señora abogada plantea en esa denuncia constitucional y que de mala fe alguna prensa, no ustedes, alguna prensa, están dañando la imagen y la dignidad de las personas, no tienen un fundamento legal. Yo siempre he dicho, me he conducido con total honestidad y transparencia en aquella noche del debate del equipo técnico, yo he dicho, vamos a trabajar con las manos limpias y mis manos limpias y mi conciencia están así. Y así continuarán hasta el día en que me pongan bajo tierra y tenga que dar cuentas a Dios. Mi vida, la mí y la de mi familia son totalmente transparentes y lo que mi familia y yo podamos tener es producto de trabajo y del esfuerzo honesto. Recordemos, Pedro, que la Contraloría también identificó que en su declaración jurada de conflicto de intereses presentada en la Contraloría al iniciar el cargo de ministra, Dina Boluarte declaró a sus hijos y hermanos, pero no a su sobrino Jorge Gamarra Boluarte. El informe de la Contraloría recordó que la declaración jurada de conflicto de intereses debe incluir a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. También le preguntamos rápidamente sobre la posición que ha tomado Avanza País, quienes a través de un comunicado han señalado que no van a asistir a la ronda de diálogos con el premier Aníbal Torres previo al pedido de voto de confianza. Escuchemos. Perdón, no le entendí la pregunta. Avanza País ha señalado que no van a participar de la ronda de diálogos presidida por el premier Aníbal Torres. ¿Cómo toman esto? Mire, yo siempre llamo a la reflexión. Yo creo que todas las bancadas, sin excepción alguna, de poniendo seguramente intereses políticos o partidarios, todos tenemos que sumar por la gobernabilidad y eso que significa atender las necesidades que no se han venido atendiendo durante largos años. Bien, declaraciones de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien brindó estas declaraciones luego de retirarse del evento presidido por el presidente Pedro Castillo, donde estuvieron presentes todos los gobernadores regionales de nuestro país, además del gabinete ministerial. exitosa Perú en Lima, 95.5, 11 años integrando al Perú.